Acabamos de mantener una reunión muy importante con la red argentina de municipios contra el cambio climático una red de carácter federal que engloba todas las provincias argentinas con la representación de más de 25 intendentes de nuestra provincia de Córdoba en la cual estuvimos hablando de todos los temas que tienen en el cuidado de la preservación de nuestro medio ambiente en nuestra provincia y también cuáles son las iniciativas propias que llevan los gobiernos locales en materia del cuidado del medio ambiente. La verdad que fue una reunión de trabajo muy buena en la cual pudimos intercambiar cuáles son las distintas acciones que viene llevando adelante el gobierno de la provincia de Córdoba en el marco de las distintas leyes que se han sancionado y los programas y acciones que tenemos en marcha.